Inscripciones abiertas para participar en el Consejo Municipal de Juventud en el Departamento de Caldas. La Secretaría de Integración y Desarrollo Social invita a todos los jóvenes del Departamento de Caldas a participar en las elecciones de Consejos Municipales de Juventud que se llevará a cabo este próximo 5 de diciembre. Queridos jóvenes caldenses y toda Caldas, estamos muy felices porque avanza la recta de elección de los Consejos Municipales de Juventud. Recordemos que el 5 de diciembre tenemos una cita electoral. Se elegirán los 27 Consejos Municipales de Juventud de igual número de municipios de nuestro bello Departamento de Caldas. Les cuento con mucha satisfacción que los jóvenes han aceptado esta invitación. 206 listas se han inscrito para participar en esta contienda electoral. Qué bueno que nos estemos animando, que los jóvenes participen, que los jóvenes incidan y que se aprovechen estos espacios de participación, estos espacios electorales, estos espacios para transformar las realidades sociales y políticas de nuestro departamento. Vamos a elegir los 27 Consejos Municipales de Juventud y tenemos 206 listas inscritas. Conozcan las listas, conozcan los candidatos y candidatas y salgamos el 5 de diciembre a votar. Gracias por ver la組 it�er we wspierta. Bueno, pues seguí entrega el 4 de diciembre. ¡Vamos a elegir el 5 de diciembre! Gracias por ver el video.